El ex asesor de seguridad nacional, Alejandro Mason, enfrenta un delicado estado de salud. Jorge Alejandro Mason Álvarez, quien fuera asesor de seguridad nacional de la Presidencia de la República de El Salvador, se encuentra actualmente hospitalizado debido a un accidente cerebral, según informan fuentes del Ministerio de Salud y del Sistema Penitenciario. Este hecho ha generado gran expectación, ya que Mason ha estado en el ojo del huracán en los últimos tiempos por su situación legal. Desde la semana pasada, Mason Álvarez, quien está siendo procesado por delitos como la revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento de la evasión, en beneficio del expresidente Mauricio Funes Cartagena, ha sido internado en el Hospital Nacional José Antonio Saldaña, ubicado en los planes de renderos. Las fuentes, que han pedido anonimato por temor a represalias, indican que sea adecuado un área especial del hospital para su atención. Este espacio, designado originalmente para el programa Nacer con Cariño, ha sido restringido para la mayoría del personal del hospital. Se ha colocado una cinta amarilla, similar a la que utiliza la policía para delimitar escenas de delito, y solo una enfermera, que es relevada cada 24 horas, y los custodios de centros penales tienen acceso. Estos últimos, curiosamente, no visten su uniforme habitual, sino ropas particulares. El diagnóstico de Mason es delicado. Se ha informado que sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, lo que comúnmente se conoce como derrame cerebral. Este tipo de accidente ocurre cuando coágulos de sangre obstruyen los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Como resultado, Mason habría perdido la capacidad de hablar y moverse, por lo que está recibiendo terapia intensiva. El contexto legal de Mason se ha complicado en los últimos meses. Fue arrestado el pasado 9 de agosto, tras una serie de acusaciones entre él y el diputado Eric García. Mason había divulgado imágenes y audios que supuestamente vinculaban a García con actividades ilegales. El presidente Nayib Bukele, por su parte, lo acusó de actuar como doble agente y de haber facilitado información al expresidente Funes sobre investigaciones en su contra. Este giro en la salud de Mason ha añadido un nuevo capítulo a su ya compleja situación. Mientras tanto, las autoridades y el hospital no han brindado una versión oficial sobre su estado de salud. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Si te ha gustado el video, compártelo y déjanos un like. Haznos saber tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios. Te leemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!